Los novios de las ciudades se citan en los salones Los rancheros con su prieta allá por los callejones Los ricos en la banqueta apantallan con chequera Los pobres en las veredas enseñando la cartera Vámonos que ya se hable, hasta el pelo se está yendo ¡Ah! ¡Ese es por el ancho! ¡Vámonos queridos! De So carola a la Alameda se baila ¡Vámonos queridos! Y en el rancho al Guarachazo y en lo oscuro repegado ¡Vámonos queridos! En las salas mejorales y en el patio chiquiadores En el rancho desvelado tiene el pueblo de las dores A veces me siento un pienso y a veces no más me siento A veces no más me asomo y me meto más pa' adentro Ya con esta y me despido dispenses la revoltura Les dejo la cascarita y ahí le ponen la envoltura Gracias 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 Gracias